Amigos de ATV, XP Expeditions. Nuevamente estamos junto a ustedes en un nuevo programa para mostrarles, tal cual les hemos prometido, un resumen de la última travesía a la provincia de Mendoza, a la localidad de Valle Grande. Disfruten de las imágenes. ¿Qué pasa que no se le dan? No sé, no anda. A ver, che, escuchame. Me parece que algunos vehículos entraron en la boutique de Cairo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué más tenemos allá? Ah, el tradicional de Dieguito. Y hoy vamos a tener en esta jornada a Papino de vuelta. Sí, pero no... ¡Oh! Papino recargado en 900. Che, escuchame, esto entró en la boutique, ¿eh? Después me vas a contar todo lo que hicieron a esto, ¿eh? Bueno, ¿por dónde andamos, muchachos? ¿Cuánto nos falta? Faltan 400 kilómetros a San Rafael. ¡Ah, mirá lo que le pusieron! ¡Ay, qué baladero! ¡Me pusieron protección! ¡Ah, che! ¡Ah! ¡Ahí, mirá! ¡Ah! ¡Qué linda que quedó! ¡Oh, che! La defensa de adelante, ¿eh? Bueno, otra vez... Miguelito con... ATV XP Expedition nos trajo acá, Ani Will. Si llegan a casa van a gastar plata y la mujer es así. ¡Basta, querido! Todo un buen provecho y buena travesía para mañana, ¿eh? ¡Papino, joño! ¿Qué pasa, Papino? ¿Todo bien ahí? ¿A dónde nos vas a llevar hoy? Hoy vamos hacia Luna. ¿Lunas? ¿El partido lo vamos a ver, no? Vamos a llegar al partido a la 1. Vamos, entonces, vamos, vamos, equipo. ¡Qué bueno quedó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 El último trayecto fue todo las dunas Las dunas punta a punta Y por la parte de atrás Acá del lago de New Wilming Y ahora acá en el centro ¡Suscríbete al canal! 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 No llegaba y seguíamos esperando y no llegaba. El amigo Reynaldo llegó. Amigos, por favor, contanos un poco la historia, por favor. Ya me la filmaste. No, 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 que me cuentes qué pasó. ¿Todo bien? Buen día, todo bien. Comprándonos para salir de vuelta. El segundo día. El segundo día para... Para detenirme a tu venta. ¿Y inflando las gomas por qué? Coñando todo, porque yo fue una arena. Hoy estamos en piedra, así que hoy tenemos un poquito más de presión para verlo con las cubiertas. Bueno. Buen día, Reynaldo. Buen día. ¿Todo bien? Está todo bien. ¿Estás cerrando la competencia o el segundo día? ¿Estás haciendo la competencia? Para tener un poco más de... ¿La lancha? Buen día. Partiendo en el segundo día de la travesía, con otro día del sol radiante, nos dirigíamos por la Ruta Nacional 173 hacia el recorrido del Pentatuel, cruzando por este espectacular túnel excavado en plena montaña. ¿Estás cerrando la competencia o el segundo día de la travesía? Continuábamos así con las paradas obligatorias para contemplar la espectacular magnitud de la ingeniería del hombre, volcada en los diques y los complejos hidroeléctricos del río Atuel, construidos para la regulación del agua para regadío y generación de la energía eléctrica. Continuamos viaje entrando en un sendero muy trabado, poniendo a prueba nuestra técnica, experiencia y buen funcionamiento de nuestros vehículos. ¡Suscríbete al canal! En el segundo día, donde recorrimos 90 kilómetros aproximadamente, hicimos un sendero muy trabado y angosto, con constantes subidas y bajadas recorriendo el trayecto del Pentatuel. Disciplina combinada de cinco deportes que incluye el Enduro, y se disputa todos los años en esta zona de San Rafael. ¡Vale un cachito más de envión! ¡Acá vení tranquilo que está plano! ¡Vale un cachito más demäßig! ¡Vale un cachito más de belonging! ¡Vale un cachito más de allegro! ¡Vale un cachito más de mis Angledo! ¡Vale un cachito más de upbringing! ¡Vale un cachito más de geoño deenedora! Quedate con nosotros que continuamos en el próximo bloque Todos los accesorios para tu camioneta 4x4, utilitarios, casas rodantes, náutica y motocross, encontralos en VicVans Somos ArgeAve, una planta faenadora de aves Empresa seria y responsable dedicada a la venta de aves en la ciudad de Arrecifes, provincia de Buenos Aires Ya estamos en el último bloque y tenemos más imágenes para mostrarte de este resumen de la travesía a Mendoza Disfruten de las imágenes Auspicia este bloque Axo Argentina Indumentaria para motos y cuatriciclos Presente en nuestras travesías Seguíamos camino acelerando nuestro ritmo Entre cerros de colores, con senderos angostos Sabíamos que el tan esperado almuerzo entre los cañadones se estaba acercando Para luego terminar nuestro recorrido en este segundo y último día de la travesía ¿Y papi no? ¿No va a ser nada acá? No, no hay agua, lo mío es el agua Los dobles anunos Aca seälsan atrapado Paraります Puede un cambio muy alto Un đó longtemps Y loco de Montau Unülность Uno es un lugar che Muy lindo Yo pensé que aca esto va la mesita para comer con la gaseosa Aca esta va la mesita para comer con la gaseosa ¿Alguien quiere licor? Merry Ah, bueno, la pasan mal, ¿eh? Che, la pasan mal, ¿eh? Che, nadie va a decir nada. ¿No les gustó esto? Esta preparación. Los cuadriciclos y UTVs descendían uno a uno, donde era fundamental aplicar la técnica aprendida en las sucesivas travesías, sumado al buen estado y funcionamiento de los vehículos para este difícil tramo de nuestro recorrido. ¿Todo bien? Perfecto, espectacular. No te me canses, ¿eh? ¿Qué pasa con el nuevo? ¿Cómo van las modificaciones que le hicimos acá al Robigordon? No sé, eso es parte tuya. Vos tenés que contar lo que... Quedó muy lindo. Tenemos separadores para ensancharlos, para que tengan mejor agarre en las curvas. Le bajamos la jaula. Estéticamente y... Y los... Y los... Los protectores. Los protectores de la piedra. Sí. No, quedó hosho. Le pusimos escape, power commander, espejos. Todo. Ese mejor. Le bajamos el parabrisa. Y ahora vienen las puertas. Y ahora llegan las puertas, exacto. En una tarde de un sol impresionante, con un clima ideal que nos acompañó todo el fin de semana, emprendíamos nuestro regreso hacia Valle Grande para culminar esta aventura en la provincia de Mendoza. Papino. ¿Todo bien? ¿Qué... Finalizamos? ¿Qué tenés para decir de esta última travesía? Espectacular. Me encantó. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Cómo anduvo el 900? Mucho power. Mucho power. Con todas las expectativas, la verdad que la última travesía fue espectacular. Hicimos una ruta bastante rapidita. Los castigamos bastante. Ah, lo que les gusta a ustedes. Pero cuando llegamos, estaba acá el tipo tomando mate. Bueno, típico de esta travesía que se pierden, ¿no? Qué lindo. Muchos se pierden. Muy buen lugar, ¿verdad? Espectacular. Y ya estamos preparados para la próxima, que no sé, dentro de un mes, dos meses. Y bueno, cuando diga nuestro líder. Bueno, Miguelito, se nos fue otra jornada. ¿Qué nos espera ahora? Bueno, ya terminamos. Dos días de travesía. Acá en el Niüil, San Rafael. La verdad, dos días espectaculares. Mucho sol. Y nada. Con suerte hicimos dunas ayer. Hoy hicimos muchos senderos de cerros. Y bueno. Y nos sorprendieron con una... Con una linda comida. Con una linda comida, ¿eh? Con un cañadón. Así que, bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Que lo hayan gustado a todos. Y bueno, la próxima nos veremos en agosto. Calculo que haremos paralelado el norte. Bueno. Suerte y gracias por todo. Gracias a vos, Miguel. Gracias a Gustavo, a vos también, por encargarte de las cámaras en este viaje. Gracias. Un placer. Un placer. Hola, amigos de ActiveXP. Estoy acá, como siempre, bancándome las cosas para ir a cubrir el mundial porque la producción no pone un mango. Y quiero agradecerle acá a un amigo, a Gustavo Cristoforetti, su tripulación, que nos trajo en el vuelo rumbo a Río. Gus, muchas gracias. Y bueno, esto es para el programa que estamos haciendo con los chicos de ActiveXP. Te agradezco muchísimo que nos puedas traer acá. Un placer encontrarte en vuestros años. Un amigo, Gus. Gracias. Bueno, nos vemos en Río, que gana Argentina. de ActiveXP. Bueno, después de un vuelo agradable comandado por mi amigo Gustavo Cristoforetti, llegamos a Río y me encuentro con mi amigo Guise, que, como dicen en el programa anterior, que pagamos los días de su cuerpo. Gracias a Guise, hoy tengo donde dormir. Y yo no vi un mango, ¿eh? Esto es, esto es, para ATV, para ATV, XP, XP, para ATV, ¡Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, para ATV, XP. Tunotero va a salir en el PAMPES. ¿Lo ves a Tunotero? Mirá, 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 mirá. ¡Qué grande Tunotero! Sale en el PAMPES. Exclusivo, para ATV. Así, decide qué se siente. Otra vez. Así, decide qué se siente. Tele, casa, tu baba, te van a matar. ¡Qué duro! Aquí la policía fue, que no es como que está la gente argentina, mirá, ahí están sacando fotos, me mando. Ahora suba, las pabrinas están todos llorando. Ha pasado dos años, te acordás de un día de cimiento. para su casa, todavía seguirse pegando. Llegando al Maracaná, ya con el grupo de amigos, que gracias a Manuel, me consiguió una entrada. Adiós, la corda de monta, desincuenta, que está todo ganado, y decirle que pase de vuelta, porque me sí tiene cuenta. ¡Stanke, Y latobera de monta, con el confibero, y si es, pero no es como que se desplega, Gracias por ver el video.